Como el álamo al caminar, la estrellilla al anochecer, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel de mi mano caminada, por caminos sin hacer, sin más huellas que mis huellas, sin más fuerza que mi fe. ¿Y qué pasó de aquel amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? Que ya no puedo estar sin ti, querida, no puedo más vivir, ni sé quién soy, ni qué seré, ni a dónde voy, ni a dónde iré. Como el álamo al caminar, la estrellilla al anochecer, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel. ¿Y qué pasó de aquel amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? Que ya no puedo estar sin ti, que ya no puedo más vivir, ni sé quién soy, ni qué seré, ni a dónde voy, ni a dónde iré. Como el álamo al camino, la estrellilla al anochecer, como el sáucero es al río, mi amor a tu amor fue fiel, y aunque sé que te he perdido, y que nunca te tendré, en mi alma guardo un sitio, por si tú quieres volver. ¡Gracias!